¿Quién cree usted que va a resolver ese problema? ¿Usted que me está viendo en la pantalla de su televisor? ¿Yo o es el gobierno? El gobierno ha sido muy irresponsable en cruzarse de brazos y no hacer nada y decir yo no los quiero enfrentar. Es su obligación enfrentarlos. O usted resuelve el problema y se sienta con ellos y le busca una solución o disuelve tan sencillo como esto si el Estado tiene los mecanismos. Ah, porque son adultos mayores, ¿por qué no pueden parar el tráfico? Y encima se hacen los soberbios y los superimportantes. ¿Eso qué es, oígame? Hay que ser humilde. Entonces, repito, repito, es el gobierno el que tiene que buscarle la solución a los problemas que él mismo creó. El segundo tema que quiero compartir con ustedes rápidamente y que me lo han solicitado y no quería hacerlo hasta no tener respuesta de la primera encuesta. Es la alianza opositora. Miren, el que crea que las alianzas opositoras se hacen en este país anteponiendo los intereses del pueblo a los intereses personales está bien aguevado. Y uso una terminología panameña para que me entienda todo el mundo. Miren, nadie se come el cuento que aquí los políticos anteponen los intereses del pueblo por los intereses personales. Miren, no es Don Bosco, ni San Martín de Porres, ni el Cristo Negro de Portobelos los que están corriendo. Están corriendo políticos, todos en el fondo son iguales. No hay ninguna diferencia. Entonces, repito, el que crea que estas alianzas se hacen anteponiendo los intereses del pueblo a los personales está supremamente aguevado. Miren, le voy a explicar por qué le convenía esta alianza a Ricardo Martinelli. Lo voy a poner así. Ricardo necesitaba dos cosas para asegurar su triunfo. Primero, buscar en las encuestas una intención de voto por encima del 50%. ¿Ya lo logró? Marca en la última encuesta 55% de intención de voto y Balbina, que va en segundo lugar, 32%. Él, después que tenga arriba del 50% de intención de voto, no le gana a nadie. No le gana a nadie. ¿Qué otra cosa necesitaba Martinelli en la alianza con el panameñismo? La organización política que no tiene su partido y que sí tiene el panameñismo, que es el segundo partido en adherentes en este país. Eso lo quería. Ahora, vamos a ver en qué se beneficiaba Juan Carlos Varela. Juan Carlos Varela llegó a tener, lo máximo que llegó a tener en las últimas semanas fue 13% de intención de voto. Juan Carlos sabía claramente o me uno o me jodo. Tan sencillo como eso. Óigame, si Balbina, que tiene en este momento 32% de intención de voto y que llegó a tener 34%, que fue el punto más alto, tiene un problema para ver cómo gana, imagínense las posibilidades que podía tener Varela con 13% de intención de voto. Entonces el tipo dijo, ¿me uno o me jodo? Me uno. Pero otra cosa, otra cosa. Que son los... Ah, otra cosa también. Varela dice, aquí tengo la posibilidad de poner fichas mías en una unión opositora, como ha hecho con el alcalde, como ha hecho con algunos legisladores, ciertas fichas que él necesita. Por otro lado, ¿cuánto le costó...? Estos son los arreglos no escritos. Son arreglos que jamás nadie va a saber, a menos que lo diga Martínez o lo diga Varela, porque estoy seguro que en este acuerdo, y estoy conjeturando aquí, solamente se reunieron ellos dos. ¿Cuánto le costó a Varela tener un 13% de intención a voto? Óigame, si a Cuchungo, que tiene en este momento 5% de intención de voto, Cuchungo, ustedes lo ven pautando, cuña, eso le está costando, por lo menos el subsidio electoral. ¿Cuánto le debe haber costado a Varela el tener 13% de intención de voto? Varios milloncitos de dólares. Póngale que le haya costado 4 o 5 millones y que a lo mejor debe 3. Mi pregunta es, conociendo a los políticos, ¿va a endosar Varela ese 13% de intención de voto gratis? Ustedes mismos se van a contestar. El mismo presidente de la República, Martín Torrigo Cespino, dijo, otra negociación comercial más, otra transacción comercial más. Así lo tituló el presidente de la República cuando se enteró de esta alianza. Muchos dirán, no, pero esto no es ilegal. Yo sé que no es ilegal. Algunos lo considerarán inmoral, pero los políticos no lo consideran inmoral. Porque ¿cuánto cree que hubiera ofrecido el PRD si la alianza del panameñismo con el PRD? ¿Y cuánto hubiera pedido Varela? Ey, te voy a traspasar el 13% que me costó 4 millones, de los cuales debo 3. Y aquí, repito, Juan Carlos, estoy conjeturando. ¿Gratis? No, no te lo voy a pasar. Entonces, repito, hay que estar muy ahuevado para creer que los políticos anteponen los intereses del pueblo por los intereses personales. Vamos con alguien que sí nos está ahuevado, con Antonio Navarro. Esta noche conocerá cómo se produce lo mejor del boxeo, quiénes son las personas detrás de las cámaras, cómo se realizan las narraciones de los combates, y mucho más.